¡Escurriamos ayer! Los primeros 60. Buenas noches señores. Gracias por venir a esta fiesta del automovilismo. Una actividad que une a todos los clubes y a todos los amantes del deporte de la velocidad. Quiero repetir las gracias a Alfredo Naji por ceder este local tan impresionante y dando toda la facilidad que como siempre Toyota nos da al automovilismo. Pues bien, en lo delante lo que queremos pedirle a todos los clubes es lo que, la campaña que hemos estado haciendo desde el 2016 que tomamos la Federación Dominicana del Automovilismo. Hemos tenido una federación en desarrollo, una federación con sus deficiencias, unos clubes con falta de orientación y una directiva que ha sido irregular. Eso nos lleva a preocupación y a unirnos más para sacar a flote este deporte. Un deporte que tiene muchos retos ya que estamos a un nivel muy superior a los países cercanos en cuanto a calidad de pilotos, en cuanto a calidad de automóviles y en calidad de promotores. El promotor que acaba de salir hizo un gran trabajo y la nueva empresa que entra, Petronan, tenemos mucha esperanza en que el futuro será muy promisorio. Lo que sí le pido es seguir esforzando por mantener este deporte hacia adelante, dejarnos de pensar en que esto es únicamente un hobby, esto es algo más. Si queremos una respuesta de los patrocinadores, necesitamos mostrar que esto es un negocio, un negocio que hay que devolver la rentabilidad a los patrocinadores para que sigan apoyando y pensar cada vez que abrimos la boca en que tenemos que cuidar esa vela que nos alimenta que es la parte económica que aportan los patrocinadores. No más quiero decir que los felicito por estar aquí, me alegro muchísimo de que nos acompañen y gracias por venir. Buenas noches. Gracias al señor Gostelli. Vamos a iniciar de inmediato con la persona ceremonia de apreciación y entrega de profeos e iniciamos